Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy recordamos a San Pedro Canicio, 21 de diciembre Teólogo jesuguita conocido como el segundo apóstol de Alemania Doctor de la Iglesia Nació en Holanda, que entonces pertenecía a la diócesis de Colonia Hijo de un noble Y a los 19 años de edad recibió el título de Maestro en Artes Estudió Derecho Canónico pero abandonó la carrera para dedicarse a la teología Movido por la predicación del gran jesuita Pedro Fabro En Colonia realizó los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola Se dedicó a la oración, al estudio y a visitar a los enfermos Y a excluir a los ignorantes tras haber prometido Dios el entrar a la compañía de Jesús Fue llamado el martillo de los herejes Por la claridad y elocuencia con que demolía los errores de los protestantes Está catalogado como uno de los iniciadores de la prensa católica En la lucha por defender a la iglesia católica Aconsejaba No hieran, no humillen Pero defiende la religión con toda su alma Escribió un catecismo que aún en la vida del santo Tuvo 200 ediciones Y fue traducido a 15 idiomas Este texto fue el que contrarrestó el catecismo de Martín Lutero San Pedro Canicio fue canonizado Y declarado doctor de la iglesia en el año 1925 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!